La herramienta de corte o caladora Y unos guantes Las principales partes de la caladora son Tenemos como principal herramienta la hoja sierra Que la tensión la podemos realizar a través de esta perilla que vemos en la parte trasera Tenemos la base donde vamos a poner el material que vamos a cortar Tenemos una guarda de protección Para evitar de que las partículas salgan disparadas pues hacia la persona Y produzcamos de pronto alguna lesión Tenemos el switch de encendido y apagado Al encenderse ilumina una luz Que nos va a permitir ver mejor lo que estamos cortando Y de acá podemos graduar la velocidad del movimiento de la hoja de corte Luego de tener las líneas por donde vamos a hacer el corte Procedemos entonces a nivelar la base Esta máquina tiene una perilla para darle inclinaciones al corte En este caso como es un corte plano está la cama nivelada Luego ajustamos la pinza que ajusta el material Con esta perilla de acá subimos y bajamos Esta manguera que vemos acá es para soplar la viruta que va soltando o el polvo Cerramos nuestra guarda de protección Prendemos la máquina Y con movimiento de avance lento Procedemos a hacer el corte Podemos incrementar un poco la velocidad Apagamos la máquina Y obtenemos el resultado de corte En este caso un acrílico Hoy vimos el uso de la herramienta caladora Que es una herramienta de corte En este caso para cortar MDF o un acrílico Muchas gracias